La Diputación Provincial también se suma a los actos que se llevarán a cabo en la provincia con motivo del Día Internacional de la Mujer. Hoy han presentado el intenso programa de actividades que se ha organizado desde la institución. Gabriela Mat, Almudena Valentín y Elisa Fernández han sido los responsables de detallar qué han preparado para este día y cuáles son las acciones que van a tomar. Nos llenamos de tristeza cuando hay dificultades o discriminaciones y creo que estamos dando pasos muy importantes para que todo el mundo tengamos, como he dicho antes, los mismos derechos y las mismas obligaciones. Uno de los actos que han destacado es la entrega de diplomas del curso de creación de empresas de la Escuela Oficial Industrial para Mujeres Emprendedoras, que ha promovido el área de igualdad de forma conjunta con esta escuela. Un acto que puede contar con la presencia de la ministra de Empleo, Fátima Báñez, aunque todavía están a la espera de su confirmación. La diputada también ha revelado que la diputación va a colaborar directamente en los actos organizados por los ayuntamientos y entidades de Adra, Carboneras, Fines, Instinción, La Mojonera, Los Gallardos, María, Vélez Rubio y Viator. Valentín ha destacado que las ocho diputaciones aprobaron en el último encuentro que realizaron en Jaén un cartel y un manifiesto común. En este sentido, la autora del cartel fue una miembro del Consejo Provincial de Mujeres de Almería y el diseño fue elegido por unanimidad. También, durante los diferentes actos, se repartirá una pulsera conmemorativa de color rosa. El objetivo principal es luchar contra la violencia de género y la desigualdad laboral. Desde la Diputación Provincial de Almería entendemos que la mejora del acceso de la mujer al trabajo, su independencia económica, la conciliación de la vida familiar y laboral y, por supuesto, la erradicación de una vez por todas de la violencia de género, son solamente algunos de nuestros objetivos y ahí tenemos que poner en gran medida nuestros esfuerzos y coordinarnos para que poco a poco se vaya consiguiendo esa plena igualdad, una verdadera igualdad real. Más actos, encuentros y citas. Hasta el próximo viernes se conmemoran las 100 exposiciones que se han desarrollado hasta ahora en la Sala Espacio de Mujeres. También participan 38 autoras, de las cuales 8 realizaron su primera exposición pública en el Espacio de Mujeres. También mañana se va a inaugurar la exposición número 101 del Espacio de Mujeres. Por otro lado, el Boletín Oficial de la provincia ha publicado ya la convocatoria del 13º Premio Ensayo Carmen de Burgos. El ámbito es nacional y la fecha límite para recibir los ensayos es el día 25 de octubre. También han tenido en cuenta que el pasado día 24 se realizó las Jornadas Mujeres Empresarias Motor de la Economía Almeriense, en las que se analizaron contenidos, estrategias y herramientas que proporcionan una nueva visión de las empresas y su entorno económico y social en la provincia. Más de 100 mujeres almerienses se implicaron en esta importante jornada.